¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Пойми, помни зачем ты здесь Знаешь что почём coaching FLO не ведёшься Bывает, что любовь превращается в жизнь A всем не угодишь, а всем не притрешься И ты зависть, трясни и дришки Не стоит отвлекаться на подобные мелочи Расстратив силы, в этом доме не сгоришь ты Вновь баланс, причины станет легче Расстратив силы, в этом доме не сгоришь Расстратив силы, в этом доме не сгоришь Расстратив силы, в этом доме не сгоришь Будь они, иди где не был Ищи, где и стоять перед собой Расстратив силы, в этом доме не сгоришь ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Queda que se sienta que se sienta? ¡Suscríbete al canal! 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 en esta escena, pero en esta escena. Este es Igor Balabaev en el saxofón, uno de los conocidos moscopistas, muy bien invitados a diferentes colectivos, como en jaz, como en funk, como en pop, y en cualquier lugar. Y un buen trupe, Iván Akatov. Este es un poco para artistas, y ahora vamos a presentar lo que podemos llamar Iskra Band, y ahora nuestra Iskra исполнit un par de propiedades autoras, y yo voy a disfrutar de todos los que escuchamos, y luego nos acompañaremos, y luego nos acompañaremos, de repente nos acompañaremos, no nos acompañaremos cuando nadie quisiera. Es que tú no viera, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Don't因 Life ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 La composición de la excelencia official de la Guna y el primer track original de Universal Love ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!